Luego de su exitoso debut en Mercosur y México, el nuevo Chevrolet Onix Turbo por fin ya está disponible en Colombia. Un modelo que da un salto notable en diseño, tecnología a bordo, seguridad y configuración mecánica, con el fin de posicionarse como uno de los referentes en su segmento y mantener su gran acogida en el país, pues el año anterior fue uno de los cinco carros más vendidos. El nuevo Onix, ahora con motor turbo, estará disponible en carrocerías, sedán y hatchback, un auto que fue construido sobre la nueva y moderna plataforma global GM de General Motors y que también tendrá la nueva track. Visualmente ambas versiones presentan un cambio importante frente a su antecesor, pues el nuevo Onix fue rediseñado totalmente desde cero y estéticamente luce mucho más refinado y moderno. En cuanto a sus llantas, tendrá opción de rines de 14 pulgadas con copas o tapas o rines de 15 o 16 pulgadas en aluminio, según la versión. Una de las grandes novedades del nuevo Onix está bajo su capó, pues ahora incorpora un motor turbo cargado de un litro, tres cilindros, 12 válvulas e inyección multipunto. Este entrega una potencia de 115 caballos a 5.500 revoluciones por minuto y un torque de 160 newton metro a 2.000 revoluciones por minuto, los cuales son gestionados por una cada mecánica de 5 cambios o una automática de 6 relaciones. Un punto a tener en cuenta es la relación de compresión de este nuevo motor turbo, que es el mismo de su antecesor, o sea, 10,5 a 1. Hablando de las versiones, los sedanes estarán disponibles en cuatro opciones diferentes, LT mecánico, LT automático, LTZ y el más equipado, el Premier. Mientras que el hatchback tendrá dos versiones, RS mecánico y Premier automático. En cuanto a las dimensiones, el nuevo Chevrolet Onix Turbo en su versión hatchback mide 4.16 metros de largo, mientras que el sedan alcanza los 4,47 metros de largo, lo cual representa un notable aumento de 20 centímetros en promedio frente a los modelos salientes, aunque el ancho 1,73 metros y la altura 1,47 metros no variaron demasiado. Y aunque todavía no hay una versión de estilo crossover como el Active que conocimos en la generación anterior, si llama la atención la versión RS, con rines y spoilers de color negro que lo hacen ver mucho más deportivo. Hablando del baúl, la versión hatchback tiene una capacidad de 275 litros y el sedan de 469 litros, similares al promedio de sus competidores. Pasando a la cabina, el nuevo Onix Turbo se destaca por un diseño mucho más moderno y elegante, donde sobresale el nuevo volante de 3 radios y la pantalla táctil central de 7 pulgadas, con la interfaz MyLink. Esta tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Otro cambio importante es el cuadro de instrumentos, el cual ahora es análogo y viene con un computador a bordo mucho más completo. En cuanto al equipamiento y desde la versión base, el nuevo Onix Turbo trae aire acondicionado, vídeos eléctricos One Touch, bloqueo central, dirección de asistencia eléctrica y equipo de sonido de 6 parlantes con conexión Bluetooth, entre los elementos más destacados. Desde la versión LTZ, el nuevo Onix además trae climatizador automático, asiento del conductor regulable en altura, control de crucero, espejos eléctricos, asistente OnStar, conexión Wi-Fi para conectar varios dispositivos a la vez, acceso quiles, sensores de reversa y exploradora. Ya en la variante Premier, la más equipada de todas incorporará tapizados en vinilo, volante forrado en cuero, stops en LED, detector de punto ciego, asistente de parqueo y cargador inalámbrico para el celular. Otro punto clave en el nuevo Onix Turbo es la seguridad pasiva y activa, el cual viene con 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente arranque en pendientes, anclajes Isofix, apoyacabezas en todas las plazas y cinturones de 3 puntos. Gracias a ello alcanzó las 5 estrellas en Latin Enca y es uno de los carros más seguros de su categoría. Así pues, con la incorporación del nuevo motor turbo y grandes mejoras en conectividad y seguridad, el nuevo Chevrolet Onix llega para convertirse en una de las alternativas más interesantes de su categoría. Y todo esto gracias a una favorable relación precio-producto, que por su origen, hatchback de Brasil y sedan de México, no cabe la menor duda que será un éxito para la marca en nuestro país. Los precios de lanzamiento estarán entre $46.990.000 hasta $60.990.000. Encuentra todos los precios en la descripción del video. Esperamos pronto hacer un test drive para contarles más detalles en nuestra acostumbrada prueba reseña. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Chevrolet Onix Turbo? ¿Creen que dará la pelea a sus principales competidores como el Mazda 2, Nissan Versa, Kia Rio o Volkswagen Polo y Virtus? Déjanos tus comentarios en la descripción del video. ¡Qué le disse! ¿Qué le dis engage schon con Dios? ¿Está bien? Un paar días sinúcчес olives. ¡Caío! Mmии. ¿Qué leisa pensar nos criosse en smartphones?